Es un centro profesional de formación y prácticas profesionales docentes que nuclea a los nueve profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas y que tiene actualmente 26 integrantes. El objetivo del centro es tratar sobre distintas temáticas que nos competen y que nos preocupan a los profesores, a los equipos de las prácticas profesionales docentes. Entonces tratamos de generar actividades que hemos pensado, un plan de trabajo para lo que queda del año, distintas actividades con temáticas que son vacantes, que no se tratan en los planes de estudio. Y entonces, por ejemplo, hoy que es la primera actividad que ha generado el centro, por eso el centro que es de reciente creación y esta es la primera actividad. Y tenemos visitantes que han venido de Córdoba, de la Junta de Clasificación de Córdoba. Tenemos representantes de la UEPC también de Córdoba y de Río Cuarto y también de AGD de nuestra universidad. Bueno, la temática de hoy es trabajar sobre el estatuto docente y conversar con los estudiantes que serán los futuros trabajadores sobre su modo de inserción laboral. Profesora, este centro, usted nos está comentando acerca de la meta, la proyección a futuro de algún modo. ¿Cuáles serían las actividades que se van a realizar frecuentemente? ¿Hay un cronograma de trabajo? Sí, tenemos un cronograma, un plan de trabajo para lo que queda del año y ya tenemos pensadas tres actividades más. Por ejemplo, el próximo es el lunes, ese es específico para los estudiantes de letras, pero después se va a replicar en las distintas carreras. Es un Ateneo en el que vamos a conversar, digamos, los miembros de la comunidad de prácticas. Cuando hablamos de comunidad de prácticas profesionales docentes, nos referimos a los profesores que estamos en las prácticas, pero también a los profesores coformadores que nos esperan en las distintas escuelas de nivel secundario. Entonces, queremos realizar esta articulación que ya en realidad existe, pero queremos visibilizarla y queremos que los coformadores también puedan conversar con los practicantes y los futuros practicantes que van a ir a las escuelas. También vamos a invitar a graduados. Esa es la próxima actividad. Gracias por ver el video.